Soy una violeta Mira como vuelo Si quiero ver raperos Yo solo miro pa'l suelo Soy una violeta Mira como vuelo Yo no opino a esos raperos Que se han metido a camarero Si tiene hambre Quiere mi amor Soy musicaria Le pongo fina Échale agua No lo de la planta Hablo de la nalga Soy musicaria Me pongo fina Échale agua No lo de la planta Hablo de la nalga Let's make a deal Rumble still skin She wanna see my purple pickle up in the wind Shot the f**k as much bitch get the end And if your n***a don't like me a chinny chin chin Bitchin' harder than a pepperoniant Big step and I still speak to 1K for my bitchin' new joke New skirt, ice dirt, baby dress New girls ain't capable Diamonds asin' on my face No one just come Give me lips rough Then love it just come Blah, 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 pookie Pukie Frem la boca, la piki dulce Blah, 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 pookie Frem la boca, la piki dulce Pukie, pookie Frem la boca, la piki dulce Pukie, pookie Frem la boca, la piki dulce Yo sé la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vera Pa' que ella siga Ay, mami Yo lo que quiero es sacarte las lágrimas Girarte con mi mácana No te me pongas sangana Rebo, divo, da fuego Dragona, no me jodas La piel, pa' el carajo Que el perreo está de moda Atiéndete bien, guayna, bicho Mamá, mamá, mamá Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!